Show de goles, última fecha del Campeonato Apertura de la Primera División del Fútbol de Florida. En el Complejo Azulgrana, victoria de Candil 1-0 sobre River Play. Con este gol del Totti, Leonardo Macías ganó el Azulgrana y amplió la crisis de River que jugará por la permanencia. Otro grande en crisis, Quilmes perdió 1-0 en su visita al Complejo Militar. El gol, Fabián Álvarez en su vuelta al fútbol luego de 8 años y con 47 cumplidos, así venció Tabaré 1-0 a Quilmes. En cancha de Nacional, un empate con sabor a título para Atlético Florida, 2-2 tricolores y albicelestes. Comenzó ganando la visita con este gol de Gustavo Iturburu, pase en largo de Diego Torres. Gran velocidad y mejor definición de Iturburu para poner Atlético en ventaja en el barrio San Cono y así comenzar a saborear el título de la apertura. Víctor Álvarez, con un verdadero golazo el capitán tricolor, puso el partido 1-1. Tremenda la definición de Álvarez, nada que hacer para Mateo Quiroga. En el complemento, Matías Larroca cambió penal por gol para poner 2-1 en ventaja a Atlético y acercarlo al título de la apertura. Nacional igualó cerca del final. Rodrigo León puso el definitivo 2-2 con el que tricolores y albicelestes empataron. Le alcanzó a Atlético para ser campeón invicto del torneo Apertura.